¡Los hijos! Muy buena, buenísima, a tal punto que mucha gente nos decía que madre e hijo parecíamos una pareja. Pero esto es un poco enfermizo, ¿no? Ay, me da un poco de miedo la señora. Mi madre me parió. O sea, a mí con mi madre, porque nos llevamos muy poco, mi madre fue madre muy joven, me han dicho que parecemos hermanos, pero hostias, pareja, qué mal rollito, tío. Y llega un momento que conoce a su novia actual, hace más o menos un año, ¿no? Sí, aunque ha roto con ella y eso, pero volvieron. Pero que se conocen hace más o menos un año. Mi hijo ha cambiado desde que está con su novia, ella lo manipula. Toxiquísima total. Y esta chica tenía novio. Sí. ¿Qué te pareció? Bueno, claro, empezaron la relación y la chica tenía novio. Sí, me pareció mal cuando yo me enteré, me pareció mal, mi hijo era menor. Y cuando yo me enteré me pareció mal, porque yo siempre lo que le he dicho a mi hijo, y lo que siempre le he comentado, que no hiciera él lo que a mí me hicieron en mi matrimonio, meterse en otra pareja. Entonces desde ahí, pues cuando me enteré, intenté llevar una relación con ella y con él cordial, pero no me sentó bien lo que hicieron. ¿Pero y qué hicieron? Aún así, estableciste una relación con ella. Sí, tuvimos una relación cordial, salíamos de fiesta, iba a casa a comer. Pero vamos a ver, ¿pero sale de fiesta con la novia de su hijo? Aquí están pasando cosas muy raras, ¿eh? Se viene el trío con la madre, yo qué sé, tío, no lo sé. Una relación cordial hasta que se pierde el trío. Más, mi nuera es como una secta que ha absorbido a mi hijo y no le deja. ¡Hostia puta, tío! Esta señora está muy loca, ¿eh? Más, ¿no? Incluso más que cordial, porque bueno, si salías con ellos, ¿no? Sí, salíamos con ellos de pasero, salíamos a comer, estaba en mi casa, íbamos de fiesta, una relación... Buena. Buena. Eh, me decías tú, lo adelantabas, en diciembre rompieron. Sí. ¿Por qué? Pues porque ella... Ella volvió con el novio. ¡Hostiaaaaaaas! La del ex, tío. La de volver con el ex. Chicos, chicas, no hagáis estas cosas. No os hagáis con otra persona si aún no habéis olvidado a vuestro ex. Lo está diciendo aquí a lo mejor el menos indicado, ¿no? Pero, ¡eh, lo mío ya prescrito! Y por eso puedo hablar desde la experiencia. Engañando de nuevo a mi hijo. Nosotros salía con nosotros, con mi pareja y conmigo. Intentamos que él saliera un poco hasta que... Que tuvo otra vez contacto con gente, empezó a salir con chicas y otra vez... Hostia, es que mirada al hijo, ¿eh? Claro, el hijo tocó una teta y flipó. Volvió ella al ataque a decirle que estaba enamorado otra vez de él. Que no sabía lo que había hecho esos cuatro meses, pero que estaba otra vez enamorado. Y volvieron. Y volvieron. Y tú, a partir de ese momento, ¿qué relación estableciste con esta chica? Pues volví. Intenté establecer otra vez la relación cordial que había. Siempre por mi hijo, porque por mi hijo doy la vida. Pero ella había cambiado de actitud respecto a ti. Sí. ¿En qué lo notaste? Pues era un poco grosera. Se interponía entre mi hijo, porque mi hijo ya cumplió los 18 años, entonces ya era como que yo no tenía derecho a tener a mi hijo. Como que mi hijo era mayor y mi hijo ya no podía decirle Faustino por aquí o Faustino por allí. Ya era mayor. Y hacía lo que les daba la gana. Y dices que empezó a cogerse o a tomarse... Esta no quiere salir, ¿eh? Está ahí que no salgo. Demasiadas confianzas contigo. Sí. ¿A qué te refieres? O sea, la novia no quiere salir, ¿eh? Empezó a contarme el tipo de relación que tenía mi hijo, cuántas veces acostaba con él, el tipo de manera, de forma, de... Hostia, esto es un poco turbio, ¿eh? O sea, la novia le decía... Pues cómo follaban. Un poco turbio, ¿eh? Si lo hacía en mi casa o si dejaba de hacerlo en mi casa. ¿Te hablaba de las relaciones sexuales que tenía con tu hijo? Sí. Si mi hijo era muy rápido, si mi hijo no era rápido. ¡Ay! Que este problema era una joya, ¿eh? Todo eso. Incluso ella, eh... Te dejaba notas. Sí, me dejaba notas un poco groseras. Pues diciéndome que se ha acostado con él en mi casa. La novia es difícil de ver, ¿eh? Pobrecilla. Y me la dejaba y no te lo sube. Cuéntalo. ¿Eh? Esa es, ¿no? Una de ellas, Loli. Sí. Eh... Dice... Loli, soy Ali y he estado aquí tirándome a tu hiji. Sí. Por eso... Rapera, eh. Loli, soy Ali. He estado aquí tirándome a tu hiji. ¿Qué son tus celos y borderías? 18 años recién cumplidos. ¡Ahhh! ¡Qué pintas, tío! Espectacular el hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Quiero saber el nombre ya. ¡Faustino! 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 Bueno, está pasando mal la novia, eh. ¡Faustino! ¡Buenas tardes! Mira, mira, que se pone a llorar la novia. ¡Buenas tardes! ¿Cuánto tiempo llevas con tu novia? Pues unos menecillos. ¿Pero cuántos? ¡Se llama Faustino! ¡Faustino! Tío, te traigo lo mejor de lo mejor. Dale like, suscríbete y vete a la mierda, tío. O sea, si esto no es el mejor canal, yo no sé cuál es, tío. ¡Se llama Faustino! ¡Qué grande, Faustino! Puede cinco. ¿Cinco meses? Sí. Ah, poquito. Sí. Y estás muy enamorado. ¡Guau, Faustino! Sí. Hijo mío, lo he dado todo por ti y tú ahora me rechazas. Tu novia te manipula, te absorbe y te está alejando de mí. Sabes el daño que me ha hecho y tú nunca me has defendido. Soy tu madre, la que te dio la vida. ¿Por qué permites que nos separe? Enfadada y tóxica la mala madre. Pero claro, con lo que hemos visto de la novia que le deja notitas. Que le dice cómo follan. Y que si su hijo es rápido o no. Hostia, Faustino, tío. Imponte un poco. Que respeten a tu madre, Faustino. Faustino. Por favor. ¡Faustino! No sabe que me pegue. ¡Faustino! ¡Faustino es un poco Paul, eh! ¿Os acordáis del gran Paul? Del de la feminista. Aquí arriba te lo dejo. Es un poco Paul, eh. Cuidado, Faustino. Sí. ¿Qué pasa con tu madre? ¡Buena! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A cuchillo. ¡Ojo! ¡Sale la madre! ¡Qué programa! ¡Eh, la parte a la mano, eh! No, no, aquí no vengas a dar el espectáculo. No sé si te lo tengo hablando. Aquí no vengas a dar el espectáculo, lo que quiere decir que la madre ha dado el espectáculo alguna vez en otros sitios, eh. A dar el espectáculo. ¡Vete! ¿No quieres hablar conmigo en ningún sitio? No, aquí tampoco voy a hablar un tiempo. ¿Por qué? Porque no quiero, ya está. ¿Tú sabes lo que has hecho? No, ¿qué he hecho? Eso es lo que vengo a explicar que me expliques tú, porque no sé lo que he hecho. Sí, ¿sabes lo que has hecho? Echarme de la casa en la que yo vivía. Eso es mentira. ¡Ojito! Que la madre le ha echado de casa, eh. Mentira, y lo sabes. Eso no es mentira. ¿Con quién vivías tú desde el mes de febrero? ¿Con quién vivía yo? Sí. ¿En tu casa? Sí. Hasta que tú me echaste. No. Sí, hasta que tú me echaste. Tú vivías con tu novia. Sí. Ibas de casa a visitarme. Sí. A comer y a irte. De ser una buena persona, de quererme... A ver, pero estaba viviendo en la adolescencia el hombre este y se iba a casa de la novia a cumplir. Luego pasaba por casa. Ya me echó de mi casa y ya está. No, yo no te eché. Y un día a mi casa fui a abrir la puerta y me cambié la cerradura. No. Ya está. Y cogí y me echó... Loli. Loli, que le cambiaste la cerradura a tu hijo. Al igual, al igual tu hijo está enfadado por eso. Yo no sé si puede ser uno de los motivos. Imagínate tú con 18 años volver a tu casa y que las chaves no te van porque tu madre te ha cambiado la cerradura. ¿Es eso así? Sí. Se lo dije porque se dedicaban a ir a mi casa a lo mismo que te he comentado y se ve ahí en las notitas. A hacer las cosas, a hacerlas en mi casa y dejarme las notitas y me cansé. Porque siempre iban a la hora que yo nunca... La verdad que lo de las notas es que, claro, como madre, ¿qué haces, no? Pero no puedes echar a tu hijo de casa, cabrona. Alicia, me imagino que... No, la novia. ¿Quieres decir algo, no? Qué culebronazo, de verdad, cómo lo disfruto entre pecho y espalda, tío. No. No. ¿No tienes nada que decir? No. ¿Te parece que es verdad todo lo que ha dicho la madre de Faustino? No. ¿En quién miente? En todo. Y... Porque ella cuenta que yo he hecho, yo he dicho... Pero esta tiene mucho más de 18, parece, eh. ...notas, no sé qué, y la relación que tiene ella con mi ex, poniéndome verde, porque yo no me he traído los documentos, pero ahí me ponen de zorra, hija de puti, mentirosa, egoísta, manipuladora, que no se le... no se... no pueden con ello. ¿La madre de Faustino y tus parejas? Sí, yo tengo puesto una denuncia a él. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿De que lleguéis a un entente cordial, eh? No. ¿Por qué? Tú crees que ella tiene celos de ti, tú tienes celos de ella... Celos de ella yo no puedo tener. No me da envidia ser una persona mala. A mí me parece que la loli no está muy fina, eh. ¿Qué dices que es mala? Porque lo es, por cómo se ha comportado. Esas notas que dejabas. Esas notas yo, bueno, me hacen gracia. Lo hice... la verdad es que no me acuerdo ya, hace mucho tiempo. Ya, hija mía, Alicia, pero lo de las notas es una putada pa' la madre, en cierta manera. Es una niñatada. Molesta, pero... pero también... no sé. Yo no lo veo motivo para echar a su hijo de casa cambiándole la cerradura, la verdad. Pero a saber que otras cosas también hacía Alicia. Alicia también parece un poco hija de puta. ¿Pero estabas enfadada, quizás, o qué? Con ella, no. O sea, aquí las dos están loquísimas. Aquí el culpado... aquí el pobrecillo es el pobre Faustino, tío. Que no sabe qué decir ni qué hacer para tenerla contenta a las dos. Porque claro, una se la chupa y la otra es su madre. Entonces no sabe qué hacer el pobre Faustino, tío. Que aquí lo correcto yo creo que sería su madre. Porque se la chupen, hay muchas. Pero a lo mejor esta te la chupan muy bien, claro. Es que esos factores... son detallitos que se nos escapan. Faustino, amigo mío, con orden. ¿Quieres decirle algo desde aquí a Faustino o a tu suegra? No, a ella nada. Y a él preguntarle que si se va a quedar aquí con ella o se viene porque yo me voy. La típica, eh. La típica decisión que es dicotómica y que es como un todo o nada o uno o el dos, pero no hay más. Esto es la definición de desgraciado. O sea, pobre Faustino es la definición de desgraciado aquí abajo. Me da pena el chaval. Pobre Faustino, con 18 años, eh. Lo que tú digas. Claro. Lo que yo diga. Lo que yo diga. No, es lo que tú quieras. Si quieres quedarte ahí con tu madre... No, se va a ir contigo. Porque es lo que has hecho desde entonces. Bueno, si se viene conmigo... Si se viene conmigo es porque algo le doy yo que no le das tú. No sabemos lo que es. Claro, que si se lo hace la madre ya, no sé. Si se va conmigo y yo le hago algo... Es que lo tiene cogido por el pito. Lógicamente, yo soy madre y no le voy a dar lo que tú le das. Ojo, parte 3, parte 3, parte 3, parte 3. Ay, 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 ay. Duja, te hago una pregunta. ¿Es de verdad la parte o es troll? Porque te baneo, eh. Duja, te doy la oportunidad. Sí que es... Te vas a la mierda, eh. Con estas cosas no se bromea. Vete a tomar por culo, hijo de la gran puta. Vete a tomar por culo, hijo de la gran puta, hijo de la gran puta, hijo de la gran puta, hijo de la gran puta. Bueno, pues nada. Ha sido bonito mientras ha durado. Yo creo que, sinceramente, Faustino se fue con la novia y a la madre la acabó dejando. Tiempo después, la novia le puso los cornos a Faustino o la novia dejó a Faustino porque era demasiado paga fantas. Y la pobre madre, pues, le acudió con los brazos abiertos porque una madre siempre será madre a pesar de lo que haga su hijo. Y Faustino, pues, comprendió que no tiene que dejarse llevar por el resto de personas, sea una novia que se la chupe bien o no. Entonces, Faustino a partir de ese momento maduró y a día de hoy seguramente esté en una familia felizmente casado con sus cuatro hijos y una mujer que se lleva fenomenal con la madre y se van de fiestas juntas también y no le deja notitas ni le explica cómo lo hace con su hijo. O sea, Faustino a día de hoy es feliz, pudo completar su vida. Grande, Faustino, y grande tú. Dale like y suscríbete. Y si te ha gustado este vídeo, si te has reído, te dejo un poquito más sobre mí, una lista de reproducción personal, te dejo otros programas que son La Hostia y Te echas unas risas, y te dejo también mi otro canal, mi canal fitness, donde te enseño a ponerte mamadísimo y a estar en forma. Muchas, muchas gracias por el apoyo y suscríbete, cabrón, suscríbete.